¿Cómo atar los cordones en los zapatos? Hola amigos, estuve buscando en YouTube una serie de videos sobre cómo atar los cordones en los zapatos. Andaba buscando un video que fuera con un poquito humor, que se yo, juguetón, como una parodia a la idea de hacer un video sobre cómo atarse los cordones en los zapatos. La verdad es que no encontrará, así que como que me frustré un poquito y decidí hacer algo en ese estilo, como parodia sobre el abarrarse los cordones en los zapatos. La verdad es que sé que no quedó muy bien, no está tan chistoso como yo esperaba, digamos, pero espero que alguien se detenga con él y algo obtengan de este video. Así que lo voy a subir igual. Así que bueno, eso sería, vamos al video. Debo aclarar aquí que no necesitan zapatos nuevos, ni bonitos, ni de marca para aprender a atar los cordones. Cualquier zapato viejo sirve. Tampoco deben imaginar que si atan los cordones cuando el zapato esté nuevo, no tendrán que hacerlo de nuevo. No, tienen que atar los cordones cada vez que se pongan los zapatos. Si tratan de ponerse los zapatos con los cordones atados, les va a doler la cabeza. Ahora, antes de pasar a la clase magistral sobre cómo atarse los cordones, por favor no olviden suscribirse al canal. Y si les gustó el video, acuérdense, ya saben, me gusta. Lo primero que tenemos que hacer es ver si el zapato tiene cordones. Si no tiene cordones, tenemos que comprarle los cordones y ponérselos. En otro video les voy a enseñar cómo ponerle los cordones al zapato. Para atar los cordones es importante la posición del zapato. Si vas a atar los cordones de tus propios zapatos, tienes que poner los zapatos en esta posición. Si vas a atar los cordones de otra persona, tienes que aprender con el zapato en esta posición. No es lo mismo. La marra va a quedar al revés. En este video voy a enseñarte a atar tus propios cordones, o sea, con los zapatos así. Para atar los cordones de otra persona, vas a tener que ver otro video. Ahora, antes de atar los cordones, tenemos que poner el pie dentro del zapato. Porque, puta la weá, ya. Pasemos al siguiente paso. Ojo, nada de ponerse el zapato encima de la mesa. A menos que quieran morir una muerte lenta y dolorosa. No, mami, no, no, nunca más, mami. Superada esta instancia, ponemos el pie en el zapato. Ahora, esto es para YouTube, así que tienen que imaginarse el pie en el zapato. Y si quieren, también pueden imaginarse la caca de perro del último paseo por el parque. Ahora sí, hay dos tipos de nudos para atar cordones. La correcta y la incorrecta. En este video, les voy a enseñar el nudo incorrecto. Si quieren aprender a atar el nudo correcto, van a tener que ver mi otro video donde enseño ese nudo. ¿Por qué? Porque me dio la cara. Así se ata el cordón. Ya. Ahora que les quedó claro cómo se ata un cordón de zapato a la forma incorrecta, les voy a enseñar cómo se hace para que no se desate. La mejor forma de evitar que se desaten los cordones es no atarlo. O sea, simplemente metemos los cordones por el lado del pie y nadie, nadie te va a decir ¡Oye, andá con los zapatos desatados! ¡Amárrate los zapatos, pailón! ¡Amárrate los cordones! ¡Uy, estáis botando lombrices, oye! ¡Patas con bigotes! ¡Amárrate las weas, hombre! Finalmente, una recomendación. Cuando vayan a comprar cordones, no pregunten en la farmacia. Y menos mientras mastican un chicle. Y por último, a los amigos que no les gustan mis videos y mi canal, les tengo unas instrucciones para ponerse zapatos sin cordones en mi próximo video. ¡Salud, chiquillos! Gracias por ver el video y que estén bien.